Hola amigos y amigas, DKL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien. Estamos ante una actividad bastante alta y vamos a hablar de los volcanes, pero debido a la cantidad de información que les tenía respecto a ellos, los voy a dejar para más tarde, porque me estaba pesando mucho poder hacer un directo con todo el material, por lo tanto vamos a hablar de lo que acaba de ocurrir, un sismo de 6.5 en Japón, el día de ayer un 6.6, ahora un 6.5, un movimiento bastante fuerte. Aprovecho de invitarte a que participes de nuestro canal, suscríbete para que estés al día con toda la información, quédate muy atento y pendiente de las noticias que te entregamos a diario acá en KL. También te invito a que te suscribas a KL y a KL Music para que puedas escuchar mis canciones que he compuesto, ahí podrás escucharme cantar, así que te invito a que vayas a ese canal también después de este video, por supuesto. Muchas gracias a todas las personas que se van a incorporar en este día y vamos a ir con esta información que acaba de ocurrir un sismo bastante, bastante fuerte. Se ha estado moviendo mucho el cinturón de fuego, sismos bastantes importantes que se han ido dando en distintas zonas. Vamos a ir revisando todo ello con el mapa para hacer un análisis bien profundo de todo esto que está ocurriendo en general en el cinturón de fuego sobre todo. Así que te invito a que estés pendiente y por favor comparte este video. El sismo se dejó sentir bastante fuerte, es un sismo que si bien los japoneses están acostumbrados, fue la misma zona más o menos del 2011, el famoso tsunami que ocurrió en aquella ocasión ahí. En esta oportunidad no hay advertencia de tsunami para la zona hasta este minuto. Es un sismo reciente y vamos a estar, por supuesto que revisando todo, todo lo que está ocurriendo en este sector. Sismo bastante importante, como le estaba diciendo hasta el momento, hay muy pocos datos. Es un sismo muy reciente, pero a pesar de ser fuerte, de 6.5, se espera que se haya sentido y haya movido a las personas del lugar bastante. Sin embargo, Japón es un país preparado sísmicamente, así que es probable que no haya causado daños. Y como les dije hasta el minuto, al parecer no se está reportando una alerta de tsunami. 6.5, 6.4 según el USGS, algunos medios lo informan como un 6.2, otros como un 6.1. Hay diferentes magnitudes hasta este minuto, es una magnitud subjera revisión. Es un sismo bastante grande, la gente de Japón lo ha sentido, en otras ocasiones sismos mucho peores. Y sin embargo esto claramente lo sacudió fuerte. Todavía no se emite alerta y no se han reportado daños ni heridos por el momento. Son las informaciones que están recorriendo hasta este minuto. Voy a compartir con ustedes ahí el mapa. Es un sismo que aparece en rojo porque es reciente. Vuelve a moverse el sector de Japón. A prestar atención a las zonas que vamos a estar revisando para que tú estés al tanto. También en prevención, en caso de cualquier situación que se pueda dar. Comparte este link por favor para que más gente pueda llegar al directo y pueda ver lo que está ocurriendo. 6.4 según el USGS en el sector de Ofunato, Japón a 41 kilómetros de profundidad. Un sismo bastante poco profundo. Un sismo que se sintió muy fuerte porque miremos la zona. Es en la costa, pero muy cercano a este sector que ustedes ven acá. Está muy cercano al sector de tierra. Por lo tanto, es muy probable que sí lo hayan sentido muy fuerte. Pero como dijimos, Japón es un país preparado para los eventos sísmicos. Recordamos que ha tenido sismos muy potentes. Pero esta es la zona que se da el sismo a 41 kilómetros. Ahí está, lo estoy marcando en azul. En la parte inferior izquierda de la pantalla de ustedes. 41 kilómetros de profundidad. En este día 19 de abril a las 20.39 minutos, horario mundial, es que ocurre este sismo. Ahí está, un sismo bastante importante, como ustedes pueden revisar, que se está generando en este minuto. Es un evento sísmico que no ha generado la alerta de tsunami hasta este minuto. Se ha ido detectando también las situaciones que se están dando alrededor. Es importante ir verificando que no haya daños. Porque fue frente a la costa de Honchu, en Japón, 6.4, un sismo fuerte. Se considera fuerte. Fue a las 5.39 minutos, horario local. Y vamos también a compartir con ustedes, algunas imágenes que ya han aparecido en las redes sociales. De la información de este sismo. Sismo reciente. Que acaba de ocurrir. Ahí aparece ya el 6.4, como ustedes pueden observar. Costas, este de Japón. Hace 18 minutos postearon acá. Estamos mostrando algunas referencias de lo que aparece en Twitter. La misma que fue afectada en el gran terremoto y maremoto del 2011. Justamente lo que le estaba diciendo al principio del programa. No hay alerta de tsunami. Eso es importante. No hay alerta de tsunami. Sismos que se están dando que son bastante fuertes últimamente, como ustedes pueden observar. 6.4 a 41 kilómetros de profundidad. Japón, otra vez. Suscríbanse al canal para que estén informados. En un rato más traeremos información de toda la actividad volcánica que se está dando. Krakatoa, otra vez, en erupción. Elenda y varios volcanes más que están en este minuto. Así que no te pierdas el próximo programa. Esto lo hicimos justamente inmediatamente cuando ocurre este evento sísmico. Para informarte de lo que sucede en el sector de Japón. Que hay un sismo bastante fuerte en esta área. Como siempre, nosotros entregándote del día a día todo lo que está ocurriendo a nivel sísmico. Vamos a seguir revisando el mapa y todo esto que está sucediendo en este minuto. Con este sismo bastante fuerte que ya en las redes sociales están comentando acerca del 6.2 según algunos medios. Seguiremos revisando en el sector de Ofunato, Japón. Hasta este minuto no hay informe de alguna alerta de tsunami. No ha sonado la alerta de tsunami. No se informan de daños. Hasta este preciso instante. Noticia en desarrollo que estamos entregando para todos ustedes en este minuto. Voy a compartir el mapa para que podamos ver las actividades sísmicas. Deme un segundo porque está un tanto lento la señal. Ahí tenemos. Veamos este mapa. Van a aparecer los sismos de los últimos 7 días en este minuto que les voy a compartir. Para que se den cuenta de la actividad sísmica que se está generando. Y cuál más o menos sería entonces el sector a estar alertas. Producto de este sismo en lo que es Japón. Todavía sigue en rojo. Es un sismo reciente como ustedes ven. 6.4 a 41 kilómetros de profundidad. Recordamos que acá también. El día de ayer hubo un 6.6 en Chichichima. En Japón a 453 kilómetros de profundidad. Este fue a gran profundidad. Y este otro es un sismo más superficial. Hay gran diferencia. Como ven en la profundidad del sismo. 453 kilómetros. El cual también generó algunas réplicas de 5.7 a 467 kilómetros de profundidad. Aquí ya había empezado a moverse en este sector de Japón. Con un 4.6 días anteriores. El 16 de abril hubo actividad sísmica en ese sector. También el 19 de abril hubo un sismo de 4.3 en estos sectores. Y se vino el 6.4 este 19 de abril. Bastante fuerte en la zona. Cercano también sismos en Rusia de 5. Que ha habido días anteriores. Como ustedes observan. Y todo esto está muy activo. En cuanto a los sismos. Si seguimos revisando. La alerta entonces. Respecto a este sismo de Japón. Debe estar en prevención sobre todo. El sector de lo que es Argentina con Chile. Chile-Argentina. Deben estar atentos. Sobre todo a esta área que ustedes ven. Una cantidad de sismos. Tremenda que han habido en estos días. En estos últimos 7 días. Estoy mostrando sismos de los últimos 7 días. Recuerden el sismo que se dio el 15 de abril. De 5.3 en el sector del hoyo. Argentina. Un sismo bastante fuerte. Un 5.1 en Cañete. En Chile también. El día 16 de abril. Y así otros sismos que se han dado bien fuerte. Un 5.2 en Perú. El día 13 de abril. Entonces la zona de Argentina es Chile. Bolivia-Perú. A estar pendientes con la actividad sísmica. Que se ha generado en Japón. Un sismo bien considerable. Bastante potente. Así que. Debemos estar pendientes en estas áreas. Sobre todo. Las zonas que traen muchas dificultades sísmicas. Como ustedes ven acá. Estamos con mucha tensión. Por lo tanto. El sector de Argentina-Chile. Y el Perú con Bolivia. Deben estar pendientes de este sismo. Que ocurrió en Japón. Voy a acercar un poco el mapa. Para que ustedes vean. Los sismos y la diferencia de los de Chile con Argentina. Ahí tenemos los sismos que se han dado en Argentina. Y en este sector los de Chile. Mucho movimiento. Que repercuten hacia esas áreas. También deben estar pendientes por los sismos que se han generado en esta zona. En estos últimos días. Como ustedes ven acá. Hay tensión acumulada. En esta cantidad de sismos. Que bordean el Océano Índico. Todo lo que es Indonesia. Lo que es Filipina. Este sector en general. Debe tener en alerta. A lo que es Centroamérica y México. Muy importante tenerlo en cuenta. Con el sismo que se dio hacia el Océano Índico. El sector de California. Y México. Guatemala. Con los sismos que se dieron. Hacia el lugar entonces. Del Océano Índico. Como ustedes ven acá. En la orillita. Deben estar pendientes. Ese sector. Ahí entonces. Como ven. También ha habido actividad sísmica fuerte. Recordamos el 6.0 en Honduras. Que ocurrió el día 16 de abril. Un sismo bastante fuerte. En el sector de la costa. Un 5.1 en Costa Rica. Que ocurrió el día 15. De abril. Según el USGS. El Servicio Sismológico de Estados Unidos. Sismos en Nicaragua. El día 15 de abril. Estamos analizando. Qué puede ocurrir en nuestras zonas. México un 5.1 en Paredón. El día 15. En Mundo Nuevo. Un 4.2 en México. Entonces son las áreas que deben estar. Pendientes por la actividad sísmica. Que se está generando. En las zonas más o menos de sus antípodas. Por eso hay que estar pendientes. En esta área. Con toda la actividad sísmica. Que se ha ido generando en este último momento. Espero que ustedes puedan ver y escuchar bien el video. Ayúdenos a compartir. A entregar también. A compartir el link. Para que más gente lo pueda ver. Voy a achicar un poquito acá. Y tenemos entonces todo este sector. Que ustedes observan. Se fue muy pequeñito. Todo ese sector. Como ven acá. Ahí estoy mostrando con el mouse. Atención entonces Centroamérica. A prestar atención ahí. Sobre todo lo que es Costa Rica. Nicaragua, Honduras, El Salvador. Guatemala, México. Importante que estén pendientes. También ha habido actividad sísmica en Colombia. Hubo un 5.7 en Colombia. Recuerden el día 15. Que fue un día muy movido. Justamente ese día llegaba un viento solar. También un 4.4 en Colombia. En Aracota. Y un 4.4 en Colombia. En Margarita. Se dan cuenta. La actividad sísmica está siendo bien importante. En algunos sectores. En Ecuador hubo un sismo de 4.3. Este día 19 de abril. A eso de la 1.16 minutos horario mundial. Un sismo de 4.3 en Ecuador. Y otro que se dio en Perú de 4.4. Eso fue el día 15. Mucha actividad en estos días. Para que hablar de lo que es. Es el sector de Puerto Rico. Que en realidad. Está con una actividad muy intensa. Su zona sísmica es importante de revisar. La punta de la falla Montalva. Está muy activa. Y también está teniendo mucha actividad hacia el sector. Contrario a la falla Montalva. Ahí tenemos el sector con una actividad sísmica bastante alta en estos días. Esos son del día de hoy los que están en Naranjo. Bastantes sismos. Y otros sismos que se dan hacia el sector de Isabela. En Puerto Rico. Se dan cuenta. Tenemos mucha actividad sísmica por ambos sectores. En el sector de lo que es Puerto Rico. Con el sismo entonces de Japón. Repetimos. Alerta para Chile. Argentina. Porque han estado muy activos. Sobre todo. Desde la zona más o menos central. Hacia el norte. También sismo hacia el sur del país. Las zonas de las costas. Por eso a estar pendiente Argentina y Chile. Con el sismo de Japón. Sismo reciente. De 6.3. Lo acaba de bajar el USGS. Hace un momento aparecía como un 6.4. Ahora aparece como un 6.3. Pero también cambió la profundidad a 38 kilómetros. Hace un momento hablaban de 43 kilómetros. Ahora de 38 kilómetros de profundidad. Que se genera en esa área. Miremos el sector de lo que es California. Yellowstone. Estados Unidos. Ustedes si se fijan acá. Tenemos una actividad bien alta. Con sismos menores. Muy pequeños. Que es probable que ni siquiera los sientas. Pero ahí están registrados por los servicios sismológicos. En varios sectores. En este caso. De lo que es. El sector de California. Muchos sismos pequeñitos acumulados. En este sector. En todo lo que es California. Ahí también hay bastante actividad sísmica. En esa área. Hay bastantes puntos. Con mayor cantidad de sismos. Están los sismos de petróleo. Que se dieron el día de hoy. 19 de abril. Petróleo 3.7. Sigue la actividad. En varios sectores. Nevada también. Con actividad sísmica. Oklahoma bastante activo. Sigue el sector de California. Sigue el sector de California. En varios centros y puntos. Mucha actividad. En Utah. En el sector de Magna. Siguen los movimientos constantes. Han habido varios sismos. Después del sismo bastante fuerte. Que hubo en esa área. Lo mismo sucede en Idaho. Que hay una actividad fuerte. Después del 6.5. Las magnitudes. De los sismos. Han seguido constante. En esta área. De hecho. Los expertos. Están revisando. Que sucede en este lugar. Por qué está temblando tanto. Y resulta que al parecer. Hay una nueva falla en el sector. Una que nunca habían detectado antes. No estaba estudiada. Por lo tanto. Están ahí. Haciendo sus estudios. Llevando. Sus equipos. Para revisar. Que ocurre en esta área. De Idaho. Sector de Montana. Yellowstone. Sismos menores. Hasta este minuto. Pequeñitos. Son los típicos. Que se dan ahí. En Yellowstone. Sismos pequeñitos. Hasta ahora. Estar pendientes. Entonces. De lo que sucede siempre. Con la actividad sísmica. Muy importante. Como decimos en el canal. La calma. Ante cualquier. Situación sísmica. Que te atrape por ahí. Mantener la calma. Sobre todo. Tener una mochila de emergencia. En tu vivienda. En donde estés. Mantener. La mochila de emergencia. Con la linterna. Con la radio. Con las baterías. De repuesto. También. Las áreas despejadas. Para que no te caiga nada encima. Eso es fundamental. Y si miramos para acá también. Recuerden el 6 de Nueva Zelanda. Que fue el día 14 de abril. Con otra actividad sísmica. En esta área. Que como habíamos dicho. Era muy probable. Que se empiece a repercutir. Hacia estas zonas. Más. Más o menos. Y ahí vemos que también hay sismos. Este día. 19 de abril. En Grecia. De 4.2. Un 4.1 en Grecia. El 18 de abril fue ese. Y este otro. Que fue también en Grecia. En Turquía. Perdón. De 4.0. El día 19 de abril. Más otros sismos que se han dado. En esas zonas. Y miren acá. Cómo detenemos la atención. En estos minutos. Debemos estar pendientes entonces. Ante cualquier situación. Que se pueda venir. En estos días. Estar pendientes entonces. Lo que es Centroamérica. Como lo había mencionado. Hace un momento. Y todo lo que se está dando. En las zonas también. Del norte de Chile. Sobre todo. Zona central. Hacia arriba. Perú. Con Bolivia ahí. Y Argentina por supuesto. Con el sismo de Japón. Lo repito. Para la gente que viene llegando. Con la alerta entonces. Que tenemos para este sector. Con la zona que está dibujada. En esta área. Más. Los sismos que se han dado. En el Océano Índico. Atención por ahí. Por California. México. Y Guatemala. Con la actividad de esta área. Que se ha generado. Centroamérica. Va a tener sismos similares. Acá vemos sismos bastante potentes. También. De 6.6 en Japón. 5.3 en Japón. Había estado moviéndose bastante. En Filipina un 5.0. Sismos que estamos revisando. De los últimos 7 días. Que se han dado de la semana. Hoy que. Ya estamos prácticamente. A 19. Estamos revisando. Los sismos semanales. Todo lo que se ha ido dando. En este minuto. Y cómo se está generando. Aprovechamos entonces. De ir entregándote. Información sobre lo. Lo que se está acumulando. Ahí tenemos. Lo que es Japón. Con este sismo. Bien fuerte. Que ocurrió. De 6.5. Bajado a 6.4. Luego. Se habla de un 6.3. Sismos bien importantes. Que se han ido dando. Nosotros. Vamos a ir revisando. Todo lo que está. En cuanto a nuevas informaciones. Con este. Sismo que fue. Muy superficial. En Ecuador. También tembló en la madrugada. Así es Verónica. Lo acabamos de decir. Hace un momento atrás. Mencionamos el sismo de Ecuador. Que según el. Servicio USGS. Habría sido hoy día. Para. Por su horario. Pero me imagino que fue. En la noche. El día de ayer. Para Ecuador. En la noche. Muy tarde. Aparecen. Algunos informes. Que se están. Dando en este minuto. Aprovechar también de. De compartir algunas imágenes. Que la gente siempre capta. Y no sé por qué. Les gusta a todos grabar. Las lámparas. Cada vez que hay sismo. La gente. Se centra en lo que son. Las lámparas. En los movimientos. Para registrar también. Por supuesto. Como se mueve. El sismo. Y la potencia. Que tiene más o menos. Al mover los objetos. Ahí tenemos entonces. Imágenes. De lo que se informa. En cuanto a la actividad sísmica. Que se ha generado. En Japón. Aprovechen. Aprovechen. De compartir nuestros. Videos. En Twitter. En las redes sociales. Para nosotros siempre es importante. Contar con ello. Que ustedes compartan la información. Para así nosotros también. Poder informarte adecuadamente. Sismo muy fuerte en Japón. Justamente. En la zona del. Que fue el tsunami del 2011. Y terremoto del 2011. El mismo lugar. A estar pendientes en estas áreas. Recuerdo hace mucho tiempo. Haber hecho un video. Que habían varios sismólogos. Alertando. Para Japón. Que podría venirse un terremoto. Muy fuerte en esas áreas. Hay que estar pendientes. De las actividades. Que se puedan dar. En el futuro. Y mantenerse siempre. Como decía. Atentos. Con la mochila de emergencia. Y tratar de mantener la calma. Ante cualquier posible situación difícil. Que veas. Siempre mantén la calma. Esto es muy importante. De tenerlo en cuenta. Así estamos revisando. Todo todo esto. Que se está dando. En Japón. A las personas. Que nos están acompañando. Por supuesto acá. Les agradezco. Y te estamos informando. De lo que sucede en el mundo. Íbamos a hablar de los volcanes. Teníamos toda esa información. Y ocurre este evento sísmico. No los pude juntar. Porque. Empezó a fallar el programa. Así que tuve que sacar. Todo lo de los volcanes. Para hablar de esto. Porque hay varios activos. Así que ya hablaremos de ello. En el próximo programa. Quédate muy pendiente. Son muchos volcanes. Que han entrado este día de hoy. En actividad. Y el Krakatoa nuevamente. Así que. Pendientes de la información. Que les vamos a entregar. Agradezco. Suscríbanse. Si no están suscritos. Y vayan compartiendo la información. Les voy a mostrar una vez más el mapa. Para que. Podamos revisar. En última instancia. Lo que ha ido sucediendo. Ahí tenemos a Hawái. También que tiene zonas volcánicas. Bien importante. Activa. Y fíjense ustedes. La cantidad de sismos. Que se ha dado. En estos últimos siete días. Estoy haciendo un recuento. Del último siete días. Más el potente sismo. Del día de hoy. 19 de abril. De Japón. Para la gente que se viene incorporando. A nuestro programa en directo. Miren. Teníamos un 6.4. Hasta el momento. Y lo bajaron a 6.3. Eso quedó registrado acá. Porque estamos entregando el tema en vivo. Las canciones de los videos de KL Music son buenísimas. Dice Gélida. Muchas gracias. También pueden ir ahí a KL Music. Después a escuchar mis canciones. Hay bastante material para que se diviertan también. Miremos todas estas zonas. También. A estar pendiente al sector de Indonesia. Que puede venir actividad sísmica hacia esta área de Indonesia. Filipinas. Así que atentos por ahí. Papúa, Nueva Guinea. Indonesia, Filipinas. Que se puede venir algo también hacia estas zonas. Debemos estar pendientes. En esas áreas. Y acá. En lo que es Alaska. Ha habido mucha actividad volcánica. Últimamente. Y también mucha actividad sísmica. De hecho ahí aparece un 5.3. A 7 kilómetros de profundidad. Un sismo muy superficial. Y este 2020. Hemos tenido eventos muy extraños. Como nos dice aquí Neolari. Que nos envía saludos. Muchos eventos extraños este 2020. Me hace recordar cuando los eventos. Se sucedían uno tras otro. En la película 2012. Nos comentan. Si realmente vemos que este 2020. Por todos lados ha comenzado difícil. No solamente sísmicamente. Sino que también de volcanes. Que ya habían comenzado el 2019. Muy activos. Este 2020 partió fuerte en todo sentido. Recuerden también que pueden apoyarnos. Haciéndose miembros del canal. Para nosotros es importante. Háganse miembro en el botón unirse. Únete a KL para que tengas tu insignia al ladito. Agradecemos a todos los que son miembros del canal. Que cada día nos apoyan. Así que muchas gracias por ahí. Leí a Marta Liliana Muñoz. Si hay más miembros me dicen. A Miguel ACD. A los que están en la moderación. También les agradecemos. Siempre por estar con nosotros. Acompañándonos. Y más el incendio en Chernóbil. Como dice Teresita. Así es. Se suma el incendio. Que estuvimos hablando el día de ayer. Que sigue avanzando el incendio en Chernóbil. En donde. Se dieron tres nuevos focos de incendios. Se habían apagado el 14 de abril. Y se volvieron a encender el 18 de abril. La cantidad de incendios en la zona. Así que. Por eso estén pendientes en ese sector. Para que ustedes. Estén al tanto. De hecho el humo estaba llegando al sector de Kevye. La capital de Ucrania. En donde el humo no dejaba respirar a las personas. Se veía una especie de neblina muy tensa en el sector. Nunca hubo tantos acontecimientos unánimes. Dice Belu. Hay muchas personas que están atentos a lo que está ocurriendo planetariamente. Y hay mucha actividad. Quédense atentos también. Porque en un ratito más vamos a hablar de los volcanes. En el próximo programa. Por eso suscríbete a nuestro canal. Estamos siempre entregándote la información. Apenas sucede. Apenas ocurre todo. Nosotros siempre. Informándote de lo que sucede. Desde acá. Desde la región metropolitana. Desde Chile. Como transmitimos siempre. Y te damos la información que es necesaria. En cuanto a los sismos. Recuerden Perú. Chile-Argentina. Atentos. Por ahí. Con la actividad de Japón. Que se vino. Se puede venir hacia estos sectores. El sismo bastante alto. Ahí está para la gente que viene llegando. 6.3. Si ven el video completo. Van a ver que estaba en un 6.4. Y lo han ido variando la magnitud. Y también el sismo. Estamos en una actividad preliminar. Y las zonas sísmicas son bastante altas. Esta actividad hasta este minuto. Me encanta su programa. Desde Perú nos dicen acá. Muchas gracias a nosotros. Por supuesto. Tratamos de entregar la mejor información. Respecto a lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Los eventos que se están dando este 2020. Han sido fuertes en todo sentido. Los sonidos extraños. Las luces extrañas que se han visto. Todo todo ha sido muy muy curioso y extraño últimamente. Ahí tenemos el mapa. Como ustedes ven son mapas oficiales del USGS. Estos no son sismos inventados ni nada por el estilo. Ustedes los pueden encontrar también en el USGS. En el servicio sismológico de Estados Unidos. Donde van a ver y verificar toda esta actividad sismica. Que se está generando. Repito que estos son de hace 7 días. Los rojos son los que acaban de ocurrir recién. Ahora ya en el minuto prácticamente. Ahí bajó nuevamente otro sismo. Como vemos. Mucha actividad. Atentos con las réplicas en Japón. Que se puede venir algo más fuerte en el sector de Japón. Vamos a estar pendientes. Recordamos que Japón es un país muy sísmico. Esperamos que esto no sea un preliminar. Y se venga algo mayor para ese sector. Nos saludan desde Nicaragua. Para Maggi Rivera. Creo que se espera tormenta solar para el 19. Nos dice Teresita. Es muy probable también. De lo que son los eventos. Con las tormentas solares. Muchas veces estamos ante diferentes situaciones. Que empiezan a llegar estos vientos solares. Habíamos tenido una el 11. Luego tuvimos otra. El día 16. Entre el 15 y el 16. Que se venía la actividad solar. Y ahora resulta que también tenemos. Bastante actividad en estos días. Así que pendientes. De la información que les vamos a ir dando. En este momento. Agradezco a la gente. Compartan el video por favor. Para que más gente se informe. De lo que está ocurriendo. Atentos también para Nicaragua. La alerta también va para Nicaragua. Deben estar pendientes. De lo que se está dando. En todas esas áreas. Las tormentas que se vienen. Es muy probable que lleguen para el día 21. 22 de abril. Las próximas. Vamos a estar pendientes de ello también. Para esos días. 21 y 22 de abril. Es muy probable que se venga otra tormenta solar. Estaba revisando los datos acá. De la situación de las tormentas. Y es probable que se venga para el 21 y 22 de abril. Lo que es tormenta solar. Y lo que acompaña siempre. La actividad volcánica y sísmica con ellos. Muchas gracias. Bendiciones. Y nos vemos. Hasta pronto.